... Mirá, estamos sobre la ruta, el arroyo Chale, el que tiene el problema hoy, es antes de pasar la policía para que vos te ubiques más o menos, estamos trabajando a full, acaban de llegar los recursos hídricos a la provincia, ¿qué te puedo contar? Que se rompió una defensa y se desbordó el arroyo. Hoy fue realmente sorprendente encontrar la escuela cubierta 60 centímetros, ustedes verán la pared, está la marca de cómo ha sido, realmente se inundó todo, con barro, rebalsaron las acequias, que hay dos acequias a los laterales de la escuela, y que realmente nos arruinó el material bibliográfico, porque llegó hasta la biblioteca, bastante patrimonio en la escuela se vio afectado. De anoche ya con toda la lluvia que hemos tenido, hemos empezado a temprana hora de la madrugada de hoy, a partir de las 6 de la mañana ya trabajando con el intendente, con Daniel Moreno, y bueno, una situación realmente terrible, yo creo que estamos en una situación crítica aquí en Vaquero, la gente del pueblo se encuentra realmente en muchos lugares abnegada, no se pudo salir, si bien ahora ya a esta hora ha parado un poco la lluvia y hemos podido controlar lo que son los arroyos, pero tenemos trabajando, las pocas máquinas que tenemos, las tenemos trabajando de manera intensiva, no hay manera de que podamos cubrir todas las necesidades, porque estamos realmente complicadísimos, no llegamos a subsanar la cantidad de compromisos que tenemos con los desbordes, con las crecidas, con los socavones de los ríos, así que bueno, estamos realmente, estamos en una situación crítica. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy Vaquero está viviendo una situación muy crítica tras las lluvas, tras precipitaciones sentidas en las últimas horas. Estamos en el Congreso Deportivo Municipal, el que debería conocer a las escuelas de los años atrás, lo que sería el centro de evacuados para que se pueda unir, para que se pueda contener a los urbariños, es una situación de crisis y de preocupaciones. Hoy en el Congreso Deportivo Municipal es difícil, ya que el lugar se puede estar literalmente abandonado. No hay techo como lo pueden observar, pero no es que no hay que tener en mente, no hay que decir, vivir hace ya muchos años atrás, los baños que están sin la construcción, no solamente las medianeras, y bueno, la situación complicada que pueden vivir los vecinos de Vaqueros. Las imágenes de Canal 9 hablan por sí solas, en una situación difícil, en una situación de emergencia, hoy Vaqueros no tiene centro de evacuados.